El día domingo pasado Un empleado policial y bueno, intentan apoderarse de sus pertenencias, de su armamento Sin lograr hacerlo, ¿no? Gracias al accionar del efectivo que se pudo reincorporar y defenderse de la situación Uno de los autores portaba un arma blanca que quedó en el lugar del hecho Y bueno, fue incautada posteriormente por personal del gabinete Llegaron inclusive a dañarle el chaleco, ¿no? Sí, en el forcejeo, una vez que finalizó la riña, el empleado contrató que el portaplaca de su chaleco balístico Estaba dañado, ¿sí? Con un corte superficial Y bueno, también presentaba lesiones en el rostro, ¿no? Producto de los golpes De hecho, el primer golpe, cuando él se alerta que lo iban a agredir, si bien lo empezaron a seguir lentamente Se da en la zona de la nuca, como que quisieron ponerlo inconsciente, básicamente Sí, esa fue a primera instancia la arremetida de los autores, ¿no? De intentar dejarlo, fue la decía el empleado policial Bueno, por suerte no lo lograron, ¿no? Se reincorporó y pudo evitar también la sustracción del arma Que producto del forcejeo también le rompieron la cartuchera Pero bueno, por una cuestión de defensa propia del personal no pudieron hacerse del armamento Hay que decir que él iba a su domicilio, que él ya estaba cerrando su jornada laboral Sí, efectivamente, él se retiraba franco de servicio con destino a su domicilio Estamos hablando de Barrio Malvinas Barrio Malvinas, puertos héroes de Belgrano y puerto argentino ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.